Capitana Marvel ha llegado, una cinta que si bien en un inicio no fue bien recibida por las críticas, los números en la taquilla favorecen al estudio de Marvel, logrando que poco a poco estos comentarios negativos vayan desapareciendo. Sin más, hablemos de las buenas y malas cosas en la película de Capitana Marvel. Te advierto que durante el video podrás encontrar alguno que otro spoiler, así que si aún no has visto la película, corre al cine y después regresa a ver el video. Dicho esto, ¡comencemos! Esta cinta es una más de muchas otras que se centran en contar la historia de un personaje, solo que esta vez con un toque innovador, ya que la película no comienza en sí con el personaje de Carol Danvers, contando su vida antes de su accidente, sino más bien en esta ocasión la película comienza con una Carol renombrada como Beers, la cual es un miembro de la Star Force y solamente recuerda pequeños fragmentos de su vida en la Tierra. De aquí comienza a moldearse la trama de la cinta, debido a que los pequeños recuerdos de Carol influyen en el personaje. Todo inicia desde que Beers arriba a la Tierra conoce a Fury y golpea a unos cuantos Skrulls para después comenzar a tapar cabos sueltos. La forma en cómo se nos plantearon los orígenes de Danvers en un inicio se puede volver un tanto aburrida, pero conforme la acción avanza, el nivel de emoción también, haciendo que la historia de este personaje sea clara y fácil de contar. En mi estancia, dentro de la sala de cine, la película la sentí como una introducción muy forzada. Lo que hizo falta dentro de esta película fue el heroísmo, porque en cualquier cinta de superhéroes siempre encontramos un momento en el cual el protagonista se encuentra en una situación donde tiene que sacrificar algo para salvar el día, ya que para ser la primera cinta de este personaje no tiene el mismo toque que las anteriores cintas de Marvel poseen. Como por ejemplo, la cinta de Captain America The First Avenger, Steve Rogers pone en juego su vida para poder salvar a la ciudad de Nueva York, estrellando la nave de Red Skull en el hielo y así terminar congelado para años después ser rescatado por S.H.I.E.L.D. En la cinta de Capitana Marvel, Danvers sí se encontró durante un momento en peligro y este momento fue mientras estaba conectada a la inteligencia suprema de los Kree, momento en el cual desencadenó totalmente su poder y se liberó del chip que la contenía. Pero en ningún momento vemos que Danvers se ve a la necesidad de hacer un sacrificio, simplemente comienza a irradiar su poder y se libera arrasando con todo lo que se le tope en su camino. Con un Oscar que respalda su trayectoria, la actriz Brie Larson fue elegida por el estudio para tomar el manto de la Capitana Marvel, la cual le queda como anillo al dedo. Si bien Larson hace un excelente trabajo con el personaje, en compañía de Samuel L. Jackson queda mejor, porque como vimos en la cinta, la química entre estos dos actores es excelente a tal grado de transmitir los buenos momentos que ambos actores pasaron durante su estancia en el set. Sin duda es uno de los puntos buenos a resaltar de esta cinta. Los Skrull tuvieron una gran participación dentro de la película, los cuales en un inicio durante el marketing de la misma se nos dieron a conocer como los principales villanos de la trama. Pero sorpresa, no fue así, en realidad quienes se convirtieron en los verdaderos villanos fueron los Kree. Y aquí es donde muchas personas quedaron inconformes con la decisión de Marvel al cambiar el rol de los Skrull, ya que en los cómics, esta raza alienígena es conocida como una bastante poderosa que durante un momento se irán villanos de los mismos Vengadores a tal grado de tener que infiltrarse en esta agrupación. En la adaptación cinematográfica se nos agregan a la trama un pequeño escuadrón de Skrulls, los cuales buscan refugiarse de los Kree, por lo que Mar-Ville trabaja con el tercer acto, el cual como sabemos contiene la gema del espacio, para crear un propulsor capaz de viajar a la velocidad luz y así poder buscar un lugar para ser habitado por Talos y su familia. Muchos creerán que estos seres verdes cambia forma, fueron desperdiciados como el mandarín en la película de Iron Man 3, pero recientemente Kevin Feige confirmó que así como existen seres humanos buenos y malos, también existen versiones buenas y malas de los Skrull, así que aún existe la posibilidad de ver la adaptación de Sacred Invasion y de ver un enfrentamiento entre los Vengadores y esta raza de alienígenas. La película de Capitana Marvel ocurre durante la década de los 90, y esto lo notas desde el soundtrack hasta los diferentes escenarios donde la cinta se desarrolla. Todo es perfectamente transmitido al espectador, ya que sientes que la película realmente sí fue grabada en esa época, y sin duda todo aquel nacido en esa década se cautivó por las diferentes referencias que encuentras durante la cinta. Cuando hablamos de una adaptación, siempre se corre el riesgo de que los guionistas no respeten el elenco original de una historia ya creada, o que simplemente cambien algo que a los fans no les agrade. El personaje de Marvel, interpretado por la actriz Annette Binning, en un inicio fue muy criticado debido a que el estudio decidió cambiar de género al personaje, ya que este personaje en las historietas es el original Capitán Marvel, el cual es el causante de los poderes que Carol Danvers obtiene. En la cinta ocurre algo similar, ya que Danvers obtiene sus poderes gracias a la explosión del propulsor creado por Marvel, el cual fue impulsado a partir de la gema del espacio. Así que técnicamente los poderes de Danvers fueron otorgados por una gema del infinito, al igual que con los gemelos Maximoff, los cuales obtuvieron sus habilidades gracias a la gema de la mente. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!